Recuerda suscribirte al canal si aún no lo estás y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo y ahora sí continuamos con el vídeo del día de hoy Hola, hola aquí Leon, espero que estén bastante bien y estamos en un nuevo vídeo y bueno, este es un vídeo que quería hacer, o más bien quería y necesitaba hacer y ya lo había comentado hecho en Twitter y también en la descripción del último vídeo que subí que fue la review de un teléfono de Duby pero bueno, es más que nada como explicando la razón de por qué yo últimamente no he estado subiendo vídeos y bueno, para los que hayan estado pendiente del canal últimamente pues sí, había estado subiendo vídeos de forma constante, de forma frecuente de hecho, en diciembre creo que fue cuando estaba subiendo más contenido y demás había veces que llegaba a subir hasta dos vídeos el día y pues, porque tenía muchos ánimos, muchas ganas pero justamente tocó que en esos meses o en ese tiempo era cuando YouTube estaba de la patada de hecho, ahorita sigue estando, ya no tanto, pero aún así sigue estando bastante mal por ejemplo, subía dos vídeos en un día o un vídeo diario prácticamente durante tres semanas más o menos y por ejemplo, en cuanto a los suscriptores de hecho, llegaban a tener negativos en algunos días, llegó a tener menos tantos suscriptores o sea, no subían y la gente no vio los vídeos y demás y bueno, dirán, ¿y esta es la razón que tienen suelmás? pues no, no es la razón, hay varias cosas también quiero comentar que no tengo aquí ni un guión ni nada por el estilo lo estoy diciendo así todo conforme me voy acordando de las cosas así que, si de repente divago o me voy a un punto y luego me voy a otro y vuelvo a regresar o otras cositas, pues esa es la razón los que quieren ver el vídeo bien, los que no, pues no pasa nada e incluso pueden mutearlo de fondo voy a poner algunas partidas que hice en Rocket League que de hecho ya soy un poquito mejor no soy un pro, pero de ahí ya me defiendo un poquito más que al principio de las primeras veces que llegué a jugar con Noah y con Monster aunque creo que con Monster no llegué a subir también hablando de eso, Monster y Noah o mis amigos si están viendo esto últimamente he estado también alejado de tanto YouTube como de mis amigos de aquí mismo de YouTube y espero que no lo tomen a mal plan pero tengo ahora sí que mis razones algunas las voy a comentar aquí en este vídeo otras son pues un tanto más personales así que espero que no lo tomen a mal porque me haya desaparecido cosas así por el estilo saben la mayoría de con los que hablo y demás que pues me caen muy bien, me llevo muy bien con todos ustedes así que espero que la amistad que tenemos pues prosiga y no porque me haya desaparecido cosas así haya rencor o cosas así por el estilo que luego llego a ver pero creo que con los que me junto pues es gente madura y que entiende algunas cuestiones pero bueno, les digo, de repente me voy me divago, me distraigo demasiado y no voy como al grano ¿por qué ya no haces videos, Leon? pues por todo lo que ha estado pasando tanto en la comunidad de YouTube como en las redes sociales en general en el internet en general que como muchos saben pues ya prácticamente todo es tipo de cosas de clave tipo de cosas de engaño y de hecho no solamente eso pasa en los canales también por ejemplo en la mayoría de los noticieros o de los periodistas estoy haciendo comillas con los dedos ya que ustedes no lo pueden ver se los comento los periodistas supuestamente también lo que buscan son notas polémicas algunos títulos polémicos que simplemente pues haga que las personas entren al sitio y pues lo lean sea cierto o no sea verdadero o no sea muy exagerado o no eso va desde también el periodismo todo eso de clickbait que ya también hacen ese tipo de cosas que a mi gusto y es pues mi forma de ver las cosas de acuerdo a mis valores y a lo que me inculcaron pues no es correcto a fin de cuentas estás engañando a la gente sea con un título sea con una miniatura sea con lo que sea también con contenido que sabes justamente que es morgoso o sea si subes algo que sabes que es la gente lo toma con mucho amor y de más pues obviamente no es porque realmente estés interesado en el tema a lo mejor sino simplemente por el hecho pues de tener visitas de tener likes de tener pues ganancias a fin de cuentas ya que también si uno entra a alguna página de algunos periodistas o demás de algunos periódicos y todo pues el simple hecho de que una persona entre y demás y que vea los los anuncios y todo eso pues ya le está generando ganancias le está generando pues difusión y lo mismo pasa en YouTube a fin de cuentas obviamente la mayoría de las personas pues están en YouTube aunque no lo creo no lo consigo correcto pero sí depende de cada quien que están aquí por tratar de ser famosos tratar de ganar mucho dinero tratar de no sé muchas cosas y algo que yo siempre he dicho desde que inicié en YouTube y lo voy a seguir diciendo el tiempo que sigo aquí quien sabe si sea mucho si sea poco tal vez mañana ya no voy a subir absolutamente nada tal vez hoy me ponga a grabar a lo mejor unos 3-4 videos y los subo a lo largo de la semana no sé pero bueno como yo siempre he dicho yo estoy aquí en YouTube por el mero gusto a mí me gusta desde que tengo memoria subir no subir videos obviamente desde que tengo memoria me gusta jugar videojuegos llegué a jugar lo que es el NES del Nintendo que lo tenía un tío mi papá se compró por ejemplo el Super Nintendo me ponía a jugar todos los juegos del Super Nintendo también llegué a jugar Atari que por ahí andaba creo que por aquí ando en mi casa también un Atari y varias cositas también el Playstation y demás luego un Gamecube luego el Wii tengo por aquí un The Boy Color un The Boy Alvance y bueno muchas cositas el chiste es que desde que tengo uso de razón prácticamente me han gustado los videojuegos porque considero que es una forma muy sana de entretenimiento prefiero algunas veces pues estar aquí jugando videojuegos antes por ejemplo cuando era más chico pues si salía a la calle con mis vecinos no tenía que jugar fútbol o básquetbol o mil cosas más canicas con los carros todo eso cuando era más chico y después me fui orillando o acercando un poco más a lo que son los videojuegos y pues hasta el día de hoy todavía sigo con lo mismo ya más que no ahorita con los juegos empecé y también con algunas consolas o incluso emuladores irán emula pobre pues si ahorita no tengo dinero como tal pero si he comprado bastantes consolas y juegos invertido mucho en algo que me gusta digo es lo que todos deberíamos de hacer invertir en lo que nos gusta y hacer lo que nos gusta y por lo tanto fue que hice este canal de youtube y demás y por qué hice el canal de youtube porque empecé a subir videos a youtube sobre gameplays pues porque me gusta lo tomé como pasatiempo el canal pues empezó a crecer a la gente le gustaba lo que hacía y demás y pues todo muy bonito todo muy casi casi color de rosa pero pues ya está cambiando a fin de cuentas la comunidad de youtube en general la comunidad en la que yo me vi inmerso que es la comunidad de amica poke edition y con eso como cambió la comunidad de youtube cambió también la comunidad de poke edition y honestamente o sea se los digo así sinceramente o sea hay días que luego me he estado poniendo a pensar así seriamente de que me acuesto me siento y me pongo a pensar que si quiero seguir subiendo realmente videos a youtube hay veces que digo que sí hay veces que digo que no ya no no tiene caso por el medio de la comunidad como les comenté anteriormente que el clima y todas esas cosas eso lo hace gente pues que no busca entretener a los demás busca engañar a los demás les digo todo esto es mi opinión personal si hay alguno que haga ese tipo de videos o demás o miniaturas muy sugerentes o con urbo y muchas cosas más pues eso es de cada quien yo no puedo decir que pueden hacer y que no no soy nadie para decirlo solamente estoy dando mi opinión por lo tanto comunidad de internet es un lugar libre en el que uno puede expresar lo que quiera pues yo puedo expresar que para mí eso no es correcto pero eso ya es cosa de cada quien y pues a fin de cuentas eso me desanima quieras quiera o no eso me desanima a mí a muchos más el hecho de que si uno trata de justamente entretener a la gente buscar contenido interesante que cada vez es más difícil porque hay más más youtubers sean pequeños sean grandes y a veces si coinciden algunas cosas que llegas a subir te dicen que te copias y que no sé qué y que eres un pendejo y mil cosas más y yo prefiero evitar todas esas cosas realmente esos problemas absurdos estúpidos a causa de en lo que se ha convertido youtube y la comunidad les digo en la que estoy inmersa que es de pokevision todas esas cosas pues prefiero evitarlas prefiero evitar como relacionarme tanto con con la comunidad y con youtube y como decirlo si quiero seguir subiendo videos a youtube porque les digo uno de mis pasatiempos son los videojuegos y si puedo a lo mejor entretener a 50 o 100 personas no sé cuántas sean no me interesa tanto el número de personas me dio me dio hipo pues yo creo que sí lo voy a seguir haciendo pero ya el hecho de meterme en comunidad o así por ejemplo hay algunos amigos que un par de amigos que están haciendo creo que para hacer hacer pokevision de non real y me invitaron que no sé qué pero de hecho se lo dije a monster que fue el que me comentó pero le dije gracias pero no me sentiría de gusto y él me comentó que que fue una persona que no iba a estar y que no sé qué bueno muchos de ustedes ya saben a quién me refiero pero a x eso es otro asunto pero no es tanto que no me sintiera a gusto porque quien estuviera quien no estuviera sino porque ya no me siento a gusto o siento muy forzado y sé que muchos están igual se sienten forzados a asumir las cosas que la gente quiere con títulos llamativos con miniaturas llamativas con cosas a lo mejor que son falsas pueden ser falsas y demás siento que ya sobre todo pues la comunidad de poke está como que muy forzada y ya es prácticamente lo mismo todos hacen lo mismo todos suben lo mismo y pues eso llegó al grado de que ya me aburrió así que lo más seguro es que ya no siga subiéndolo de una vez lo comento así que los que están por poke pues una disculpa pero ya lo veo muy difícil a lo mejor tal vez de vez en cuando algo que me entretiene todavía un poco más es lo que son los minijuegos que hay en algunos servidores y demás a lo mejor tipo de que en algún momento llegue a jugar a lo mejor no pero no sé la comunidad ya me ya estoy un poco harto de la comunidad y de todo lo que se ha convertido y de atacar a unos atacar a otros y luego fingir que no yo no dije nada no es cierto porque lo ves así si todos somos amigos yo te quiero tú me quieres cuando realmente las acciones pues no dicen todo lo contrario así que no eso era como lo que quería comentar de por qué no he seguido subiendo videos también porque he tenido pues algunas cosas como le digo personales que no no voy a comentar aquí porque no no tienen lugar por las que también pues estoy ocupado y demás con algunas otras cositas y pues eso que vas a seguir subiendo videos si que tan frecuentemente pues no lo sé tal vez un día tengo muchas ganas y grabe algo y lo edite y lo suba o y tal vez otro día y tal vez ese sea el único video de la semana tal vez otro día a la siguiente semana a lo mejor y ni siquiera un video a lo mejor y subo tres a lo mejor y diario o no sé no estoy muy seguro de cómo voy a hacer eso y algo que yo todo me había planteado en algún momento si llegaron a esta parte del video comenten que pueden comentar no lo sé comenten Lion el goleador si llegaron a esta parte del video por lo de tengo aquí Rocket League de fondo aunque hay varias partidas porque creo que las perdí no sé cuáles voy a poner de fondo pero bueno ahí están Lion es un crack o pongan o Lion es un goleador no sé pero sí algo que a lo que quería llegar o como mi objetivo principal más o menos como a mitad a la mitad del tiempo que llevo ahorita de que creé el canal hace como año y medio supongo me puse como la meta ahí una especie de meta si se lograba que bien sino pues también no pasaba nada les digo esto solamente lo tomo como un hobby pero si se podía pues que mejor pues era llegar a los 6 mil suscriptores ya ahorita como está YouTube y la comunidad de YouTube y la comunidad de Poké y Internet en general y algo muy difícil porque podría hacerlo muy fácil como les digo subiendo contenido tipo clickbait tipo morbo y demás cositas o subir cosas que no me gustan que por ejemplo es Poké Edition podría subir no sé dos videos al día de Micro Poké Edition y seguramente rápido porque ya lo he hecho y ya lo he probado y lo he visto que subiendo dos videos al día y si son de Poké los suscriptores son muy rápido porque son niños incluso luego de 5 años o cosas así por el estilo que simplemente se suscriben si ven algo que les interesa y sea muy fácil de ver pero eso sería en contra de como mis principios mis valores como les decía y si yo quiero hacer algo pues va a ser algo que me gusta y también les recomiendo a la gente que sube videos y demás que si van a subir videos pues que es algo que les guste algo que no se sientan obligados yo lo veo mucha gente que conozco cercano si no que se ven muy obligados a tener que seguir subiendo seguir subiendo obviamente en el video no lo aparentan pero como yo los conozco algunos algunos otros no puede que a lo mejor ellos no esté en lo correcto pero a los que conozco si siento que son muy obligados se ven muy obligados a hacerlo con tal pues de seguir subiendo y seguir teniendo contentos a los suscriptores cuando en realidad a quien te debes de tener contento y a gusto con lo que haces pues es primero a ti mismo y si ya el hecho de que a tu suscriptor les guste y estén a gusto es consecuencia de que tu de que tu lo seas y de que tu así estés pero bueno esas son mis ideas y nada creo que aquí quedaría este video eso sería todo de la razón por la que he estado un poco inactivo pues es prácticamente porque no he tenido ganas no ya estoy un poquito harto por lo que les comenté en todos estos casi 15 minutos así que nada espero que les haya gustado y si no pues ni modos no pasa nada también me gustaría que dejen sus comentarios para ver también que opinan al respecto de todo esto que estoy comentando y nada nos vemos en un siguiente video cuando lo voy a subir no tengo ni la más remota idea tal vez el lunes puede ser o el domingo les digo no sé dependerán mis ánimos así que nada hasta luego no 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 Gracias por ver el video.